¿Cansado y fastidiado del ya clásico mi, la, re, sol, si, mi? Pues no sufra más porque al cambiar la afinación de su instrumento cambiará la perspectiva y cambiará todo su mundo musical. Quédese en este video para saber cómo hacerlo. ¡Oh, qué tranza más! No los había visto. A veces estamos tan acostumbrados a tocar en la afinación clásica y estándar que toda la vida nos han enseñado y hemos visto desde que tomamos nuestro instrumento. Pero ¿qué pasa cuando decidimos ya no nada más bajar la sexta cuerda a un tono para tener un drop? Si no, ya decidimos cambiar total y completamente todas las cuerdas en otra afinación, total y completamente distinta. Al hacer esto, todo lo que ya sabíamos pasa a tener otro tipo de sonido, otro tipo de color. Inclusive los armónicos que tenemos al aire totalmente cambian, son nuevos. La configuración de intervalos también es nueva. Y por lo tanto también la manera en que nosotros vamos a percibir el instrumento va a ser nueva. Esto quiere decir que vamos a poder componer teniendo otro tipo de sonido y otro tipo de intervalos porque esto es lo más interesante de hacer este experimento. Las afinaciones abiertas son básicamente infinitas. Pueden ser de cualquier acorde, pueden ser lo que tú quieras que sea. Puede ser desde un acorde mayor, un acorde menor, suspendido, max 7. En fin, son infinitas. Y lo interesante de todo esto es que tú puedes descubrirlo en tu casa también como yo lo hice con esta afinación que muy seguramente ya existe pero que me di a la tarea de simplemente por estar ahí experimentando. Me di cuenta que estaba haciendo una afinación bastante chingona. Y esta afinación que salió en este experimento es básicamente un do mayor, az 9. Esto quiere decir que este acorde mayor, az 9, lo puedo ocupar como si fuera un grado 1 o un grado 4 de cualquier escala mayor. Y esto es lo interesante de hacer este tipo de afinaciones, mis queridos maíz, que tenemos que volver a aprender a cómo tocar esta nueva perspectiva del instrumento que ahora tenemos. Pues básicamente nuestras posiciones que ya sabíamos pasan a ser otra cosa. Vamos a hacer una posición clásica de do mayor. Como pueden ver, mis queridos maíz, y como pueden ustedes percibir, ya la intención ya es otra, ya la escala es otra, ya al momento de cambiar las cuerdas de afinación, todas y cada una de ellas, nos da otra textura y nos da otro estilo de intervalos también. Inclusive los armónicos al aire también son distintos. ¡Ay, qué bonito! La afinación que estoy ocupando en estos momentos, mis queridos maíz, desde la sexta cuerda hasta la primera, es la siguiente. La sexta cuerda es do. La quinta cuerda es sol. La cuarta cuerda es do otra vez, lo que hace que tengamos esta octava. La tercera cuerda es mi. La segunda cuerda es otra vez sol. Ahí tenemos otra octava. Y la primera cuerda es re. Y si nos ponemos a analizar estas notas, tenemos el acorde abierto de do mayor, haz nueve. Ya por default, al tocarla hacia el aire, tenemos ese acorde. Ahora viene una pequeña improvisación, mis queridos maíz, utilizando esta afinación. Pues vamos a ver qué sale. La gran ventaja de usar esta afinación, mis queridos maíz, o este estilo de afinaciones, es que ya de entrada tenemos al aire todas las cuerdas disponibles para empezar a tener notas en común y esto va a hacer que se oiga con mucho cuerpo y se va a oír mucho más gordo. Así es que vamos a ver qué sale con esta afinación, mis queridos maíz. La gran ventaja de usar esta afinación, mis queridos maíz, la gran ventaja de usar esta afinación, mis queridos maíz, los amaicios, mis queridos maíz, la responsabilidad de usar esta afinación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.